¿Quieres helado? ¡Sí! Un cucurucho de chocolate negro. Este verano, súbete a la ola de la diversión, Boeing. ¡Mirabú, flores y atrás! ¡Uy! Mejor dicho, planchazo. Súbete a la ola de la diversión, Boeing. ¡Verano! ¡Allá voy! ¡Qué linda frase que veréis! ¡Refréscate subiéndote a la ola de la diversión, Boeing! ¡Hay guerra de diodos de agua! ¡Este verano, súbete a la ola de la diversión, Boeing! ¡Gafas, pañador, piente cremita y... ¡Al agua, patos! ¡Porque llega la ola de la diversión, Boeing! ¡Vamos! Y da igual si estás en la playa... ...si estás en el campo... ¡Tecuérdate todos los de agua! ¡O en casa! ¡Estás de sirena! ¡Guau! ¡Porque te vas a salpicar! ¡Y te vas a empapar de todo este buen rollito! ¡Vamos a salpicarles a todo! ¡O sí! ¡Yu! ¡Es el último de la Boeing App! ¡Y de regalo, un mini paintball para llevar! ¡Una peonza con luz! ¡Diversión a full! ¡Dos sobres Pokémon y más sorpresas! ¡La revista Boeing ya está en tu kiosco! ¡Este mes diviértete con el test de Doraemon! ¡Alucina con el póster de horizontes Pokémon! ¡Y disfruta de lo nuevo de la Boeing App! ¡Además, viene con un montón de regalos! ¡Un juego de aros para retar a tus amigos! ¡Un mini skate! ¿Conseguirás girarlo? ¡Dos sobres de cartas coleccionables Pokémon y más sorpresas! ¡La revista Boeing ya está en tu kiosco! ¡Un nuevo villano amenaza a todo ninja! ¡Ninjago! ¡Más fuerte! ¡Rápido! ¡Y más poderoso que cualquiera al que se hayan enfrentado antes! ¡Los ninjas necesitarán concentrar toda su fuerza para ganar! ¿Tendrán lo que hace falta? ¡Nuevos episodios de Ninjago, el renacer de los dragones! ¡Disfrútalos en la Boeing App!